Estamos muy felices junto al Intendente Ballestero, y bueno, celebrando este aniversario junto a Leticia, una gran amiga y como resaltaba la senadora nacional, el trabajo que hacemos en equipo y que hace ella particularmente en Buenos Aires, haciendo gestiones. Bueno, aquí estamos muy felices y acompañando un día maravilloso y a toda la comunidad de Sirio Périco. ¿Compañeras también en ese camino de gestiones? Sí, por supuesto, pasamos mucho tiempo trabajando, armando proyectos, haciendo muchos kilómetros, porque ella resaltaba en el discurso también todo ese trabajo que se hace para la gente, y bueno, y la senadora decía que se veía plasmado, ella lo hacía a través de un video, y después verlo en las comunidades, la verdad que es algo magnífico, así que resaltar eso y hoy acompañar a esta comunidad que vemos que cada vez sale, va más adelante, así que estamos muy felices por eso. Con la visita de funcionarios provinciales y nacionales aquí en Sirio Périco, ¿tuviste la oportunidad de conversar sobre la situación de Ballestero Sud, gestionar alguna obra? Sí, estamos siempre en contacto, hoy nos pudimos encontrar acá, pero las gestiones que estamos haciendo y que están ingresadas a nivel nacional están saliendo, así que bueno, tenemos muchos proyectos para de acá a dos años, que se termina el mandato hasta el 2019, así que bueno, seguimos trabajando y gestionando y bueno, esta es la oportunidad para verlos y decirles y resaltarles que nos ayuden allá en Buenos Aires para que salgan esos proyectos para las comunidades. Hoy queda tiempo por trabajar en este 2017, ¿cuáles son las obras que están finalizando? En la comunidad de Ballestero Sur tenemos muchos proyectos como iluminario LED, viviendas, proyectos de pavimento y otros proyectos a nivel de ambiente, así que ya estamos trabajando para eso, a partir del 2018 ya estamos inaugurando algunas de estas obras y de estas gestiones que vinimos haciendo durante dos años atrás, ya se van a ver plasmadas en los próximos años.